Tu mañana No hay forma posible por la que un abogado accione ni mucho menos se preste para emitir un comunicado público si no está firmado primero esos cuartalites Yo no hablo con nadie, que no me firme un cuartalite a mí no tiene nada que hablar conmigo Que me garantice algo Lo mío primero Como está claro, un abogado se maneja Usted coge para donde un cirujano y lo primero que le dice o pase el seguro o haga su depósito Y en los casos penales usted cobra alante Oye bien Se lo enseñan a uno y te impone una medida de cohesión La gente no quiere pagar Los casos penales se cobran alante Eso está claro Ahí no hay forma posible de que ese caso se haya conciliado sin una moña grosera para que la gente me entienda Grosera, es lo primero Segundo Implícitamente hay un mal mensaje Hay una equivocación en el caso de Faña Que si bien es cierto que desde el principio desde aquí hemos estado garantizándole su derecho fundamental a la presunción de inocencia Ahora, si tú eres una figura pública sobre todo político y no estás dispuesto a ir a los tribunales a demostrar que tú no tienes nada con eso y te embarcas en conciliar con esa persona que tú dices que no es verdad tú le estás corriendo a algo Claro ¿Eh? Porque mira, si tú me estás acusando a mí de que soy un violador y me estás manchando como político como funcionario te digo no, dale pa'lante a eso No me hables de conciliación dale pa'lante a eso Que yo te voy a demostrar en los tribunales Que después que yo te demuestre de eso entonces tú eres tú la que me vas a pagar los daños y perjuicios que me causaste Claro ¿Eh? Porque no viene lo primero Entonces cuando tú te embarcas apresuradamente a conciliar ¿Eh? Es porque hay una cosita que tú no quieres que se sepa Vamos a llamarle así ¿Verdad? Una cosita Primero Segundo Hay un caso aquí bastante polémico señores ¿Cuál? Y es que de conformidad con el código procesal penal la conciliación es una de las causas de extinción de la acción pública Sí Pero Pero históricamente abogados jueces y fiscales han hecho una interpretación acomodaticia de la norma que se ha hecho constitucional y es que se ha dicho y así se ha hecho ley de que los casos que son de acción pública como este caso Sí Aunque no exista la víctima primaria que es la persona el Estado Sí tiene la facultad de seguir la investigación Se ha hecho siempre eso de continuar el proceso Ahora Ahora Eso aunque es propio de un sistema inquisitivo que no es el nuestro que es un proceso penal acusatorio donde las partes son las figuras principales Sí Se ha hecho Entonces es como decía Elvin ahorita aparecen las feministas ya hay un un pronunciamiento de la hija del presidente de la república Sí que va de alguna forma Pero hay otro dato Hay que ella preocupada como mujer Hoy otro dato ¿Tú sabes lo que abre eso? Por una mala estrategia y un mal manejo de ellos que ahora cualquiera que tenga una enemistad con faña sea del PLD sea del PRM o que quiera también hacerle un daño al gobierno con un ruido para que se mantenga en el medio ¿Sabes lo que hace? Coge una moñita y va donde un par de mujeres que hacen opinión pública dura y le dicen manténganme ese tema No, pero ni siquiera No, pero ni siquiera oye No, pero ni siquiera Hay gente que asume el discurso Hay gente que lo asume Hay mujeres que asumen el discurso Oiga lo que le estoy diciendo Linares Hay gente que lo asume porque cree en eso Claro Por ejemplo Ahora hay políticos enemigos de faña y enemigos del gobierno que dicen Mira, yo hago lo que haya que hacer para que ese tema no salga mediáticamente Y aproveche Falta el ingrediente Falta el ingrediente más importante señores Pero ¿por qué faña tiene tales enemigos? Faña no le ha hecho daño a nadie Faña un buen tipo Un hombre bueno Trabajador Dedicado a la agotecuaria Falta el ingrediente más importante de lo que yo estoy diciendo señores Atención a los funcionarios A partir de este momento Si usted va a recibir a una buena hembra asegúrese de que Kelvin Castillo en la reunión ¿Por qué? Hermano Eso sienta un precedente ya hoy No, no, no Eso lo que siente el precedente es de que un grupo de degenerados que lamentablemente producto de circunstancias políticas acceden al poder A veces paran frequeando con las subalternas en los espacios Y eso No, no, no No es el caso de falla Es el caso genérico de gente que se inquista en el poder Todo lo que me está diciendo a mí que de ahora para adelante Las mujeres que son buenas mozas no pueden ser convocadas a una reunión Lo que estoy diciendo es que eso va a abrir cautela y los funcionarios que se la privan en frecos Lo que estoy viendo Oye Van a dejar el acoso Escuche profesor Usted está planteando una cara de la moneda Y desde aquí yo estoy cansado de decir que las monedas tienen dos caras Tu mañana Bye Cachicha ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!